Despacio Sonoro Oye mami, y voy a ser feliz A pesar de todo, a pesar de ti Despacio Sonoro Yo voy a vivir a mi manera Voy a hacer lo que yo quiera Voy a ser feliz No voy a vivir amargado A vivir encerrado Quiero ser feliz Será todo un sueño anhelado Vivir ilusionado Voy a ser feliz, vivir Voy a vivir a mi manera Y voy a hacer lo que yo quiera Voy a cantar, voy a reír Voy a vivir Voy a vivir a mi manera Y voy a hacer lo que yo quiera Voy a cantar, voy a reír Voy a vivir Despacio Sonoro Voy a ser feliz Viviré la vida pero a mi manera Voy a ser feliz Sonrisa en mis labios Sonrisa en mis labios Será ley primera Voy a ser feliz Sin lucha para adelante Yo no quiero problemas Voy a ser feliz Voy a ser feliz Espacio Sonor Espacio Sonor Sembrando cariño Sembrando cariño Ternura y amor Vive tu vida como hago yo Yo tengo lo malo, como lo mejor Vive tu vida como hago yo Oye, voy dando la rumba Pi, 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 hua, hua, cojo Vive tu vida como hago yo Al mal tiempo, buena cara Despacio Sonor Despacio Sonor Despacio Sonor Voy a ser feliz Ahora estoy seguro y me toca reír Voy a ser feliz Me ríe, me saúlo, me voy a sentir Voy a ser feliz Ya no quiero yendo, yo no quiero sufrir Voy a ser feliz Los gritos con ganas no voy a vivir Voy a ser feliz Espacio Sonor